Música Ok mis amores, en el día de hoy les traigo la review de este juego llamado Chains of Fury Me enviaron el código para hacer esta review, así que muchas gracias a la compañía El juego salió el 16 de septiembre del 2024 Tiene mi esta review y estamos en Steam Este juego para mi es muy parecido al que ya había tocado anteriormente Que se llama Forgive Me Father 2, yo creo que era el que grabé Y cuesta $9.99, es un jugador, tiene el logro de Steam Y tiene 7 lenguajes incluyendo español, que está chévere eso Y aquí están los requerimientos para que puedan correr en su ordenador Ellos son los mismos creadores Forgive Me Father y Hands of Necromalcy Que también lo grabé y lo tengo en el canal Nada mis amores, no lo he probado, no sé bien cómo es, así que vamos por adentro Ok mis amores, ya estamos dentro del juego Y nada, lo que hice fue que fui a ajustes Y en opciones, aquí están todos, gráficos, audio y juego Ahí están, lo cambié a español como pueden ver Los controles, vamos a cerrar aquí, vamos a ir a partida nueva Vamos a ir a fácil, porque yo soy un abuso, como yo digo Mira esto Ah pues bien La musiquita Ay Youtube, no te pongas blandito conmigo Mira eso, están todos por niveles o cositas así Mira que bien Que extraño, verdad Yo espero que Youtube no se ponga sensitivo Porque lamentablemente en estos días está sensitivo Solamente digo Ok Ah no, habla ni nada Mira tiene puño Igualito que en el otro Ya vi Uy Los gráficos no me gustan para nada Joder Después está más duro con muro Mira eso Aquí uno puede brincar Dios mío, no me gusta Agáchate hacia abajo ¿Cómo me agacho? Control, alt ¿Cómo me agacho? Agacharse, sí Wow Ahí hay alguien Toma para ti A tu nombre Desgraciado No tenemos bala ni nada No tenemos nada Bueno yo estoy rompiendo todo lo que puedas romper ahí Que esto Eso es como una cura o algo así No tengo ni idea Voy a meterle coscotas a esto Ok La botella todavía está viva No hay nada Definitivo Toma Eh Fue sin querer Queriendo Todo lo que tenga en mano Si no tengo nada en mano Puerta resistente Esta no es tan resistente Vamos, vamos, vamos Póngase, póngase Tú derechito también Esa oscura del piso ¿Me ayudará? ¿Dónde están? Ah, pues ya no están Tengo una cervecita aquí Ok Ay carajo Espérate No me gusta Como me tengo que mover En el juego Lo siento un montón Pero No puedo darle ahí Bava orgánica Sorry Estoy matando al tipo Poco, poco Poco Hongos mutados No volverán a crecer Si los quemas ¿Con qué los voy a quemar? ¿Con qué los quemo? Pared Aquí hay una pared Hola Patality, loco Ok Escritorio Por allá No se podía hacer nada Pero lo que no entiendo Es Puerta Hola Buenas tardes De momento Enano de Crassel La cámara Es un asco Estoy tratando De hacerlo bien Y la cámara Es un completo asco Ok Este fuego Para ti Desgraciado Como sube la escalera No me gusta Hola Y este gambán Loco Despeguense Que no es bolero Ok Solamente digo Están escuchando un revolú Pero es que La cámara Está ahí Tan mala Mira Hay algo ahí Y este gordo ¿Dónde está? Pero de creación ¿Oro esto ya? Mira Tenemos oro Dios mío La cámara es malísima Lo siento Aquí no me puedo meter No Pero si es mala La cámara No hay nada Ok Let's continue Verde malo Y venga ahí Ok La cámara Es un asco Y por el enano Y por el enano Patalitis Gracias Esta puñetazo No era Por si acaso Ahí hay alguien Vamos pa' ti Las cajas Definitivamente No tienen nada ¿Qué le hicieron? Que asco Ok Pulsa la E Para el C Ok Pero ese Condena usted En el medio Ok Aquí Uno puede comprar Almas O algo así Rango 500 Ok Nuevo rango Puntuación Reclamar Ok Tengo una Pistolita Y el uno No sé Cómo ponerme La arma Ahí está Ok No sé Ni cuántas balas Tengo Voy a verificar Algo Antes de continuar Que aquí había Otra cosa Pues se murió No había más nada Es mala El control De juego Solo me lo voy a decir Ok Esto no hace nada Hola Uy Dos caquetazos Pa' ti Uno Dos Tres Dios mío Todo el mundo quiere Pero aquí Esta mierda Sorry Patalítica Ahora un Enano De creación Enano Media hora Qué rayo ¿Quién me está dando? Ah son dos Es que la cámara Es malísima Se lo digo Joder Alguien más Esta no es normal Que la cámara Sea tan mala No es normal Que haya ahí Ay susto Qué cabrón Qué pasó Disparale a Elena No cabrón Este de ahí Qué mierda Porque él está Aguantado ahí Hola Ay Siguen para acá Ya acabaron O todavía Falta gente Ay tío Siguen llegando No puedo hacer No puedo hacer nada Ahí Me voy a no matar Ok No puedo hacer nada Ahí Esto se abrió Pero no Pero no hay cura Tengo que recoger Algo de allá Yo creo que me iba Mucho mejor Con los puños Sinceramente Ok Para acá No hay nada Ok Para acá No hay nada Ah Mira Para acá Mira Hola Vengo a meter Hostias Y a que me metan Gracias Anyways Mis amores ¿Qué opinan? De este juego La Controler no son los mejores Se lo digo desde ya No son mejores Me gustó más El de Forgive me father 2 Ese sí me encantó Ese Lo sentí Como si fuera una cura Para cuando uno Está aburrido Pero este No sé No me cuadra todavía Nada mis amores Dejen abajo en los comentarios Si han jugado este juego Qué le parece O si lo van a comprar Para mí Es un pass No lo compraría Pero para ustedes Lo comprarían O Lo probarían No sé Déjenme abajo en los comentarios Y nada mis amores Recuerden Suscribirse es totalmente gratis Es cuestión de un segundo Y nada Los ver a todos Y tener el siguiente gameplay Se me cuidan mucho Bye bye